La Intendencia General de Policía estará antes, durante y después de las elecciones. Ejerciendo control en aspectos destacados como por ejemplo en la prohibición de consumo y venta de bebidas alcohólicas durante la vigencia de la ley seca. Tenemos que verificar con la Policía Nacional trabajando en conjunto los locales establecimientos que cumplan a cabalidad esta prohibición. Y ciudadanos que se encuentren libando, consumiendo, expendiendo las bebidas alcohólicas serán sancionados con el 50% del salario básico unificado. En caso de que se produzcan agresiones o grescas se aplicará la sanción respectiva. Se puede ya detener como una alteración al orden público y ahí sí proceder a la detención como tipo de contravención o delito como ataque y resistencia hacia la autoridad. Les corresponderá también verificar que no se ejercen actividades de proselitismo durante la vigencia del silencio electoral y en las votaciones. Que no se encuentre en ninguna pancarta alrededor de los 100 metros de las juntas receptoras del voto, que estamos hablando de más de 1.277 a nivel de la provincia. Señala el Intendente Robert Blasio que durante la campaña, que está por concluir, no se presentaron mayores novedades. Se ha verificado casi en estos dos meses de campaña más de 450 mítines en parroquias, barrios, cantones, circuitos, subcircuitos y que a la postre no ha habido algún tema de riñas, de altercados. Han habido también foros, mesas de diferentes colegios que han llamado a los diferentes candidatos. Se ha especializado o se ha generado las barras que estén separados, que se mantengan en el orden. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.